Meridiano Televisión presenta Rienda y Galope En nombre de Movistar, estamos donde tú estás Rienda y Galope con lo mejor de nuestro deporte nacional, el coleo Hoy nos vamos a Maracay para el Campeonato Nacional Categoría Veteranos 2009 Nosotros estamos sumamente contentos porque volver a Aragua Era un sueño de todos los coleadores Esto fue en una oportunidad el centro del coleo en Venezuela La mejor manga de Venezuela, aquí la manga de Veteranos de Aragua Y volver aquí para los coleadores es un sueño Y a la federación y a todos los dirigentes del coleo en Venezuela Realmente hay 14 equipos que tienen 8 coleadores cada uno Están los mejores coleadores del mundo Este es un campeonato que de hecho, esta mina tuvimos una convención Y ya le vamos a cambiar el nombre Hoy se llama Categoría Veteranos Pero desde el lunes en adelante se llama Categoría AA Nosotros teníamos 10 años sin hacer un campeonato de este tipo Hemos hecho muchos sacrificios y tenemos poquito tiempo para hacer esto Bueno, sin embargo lo hicimos y ya estamos cumpliendo nuestra meta Posteriormente ya está planteado y nosotros así mismo lo estamos haciendo saber Que es posible que venga el campeonato nacional B para el Estado de Aragua Nosotros realmente, bueno, con el apoyo del gobierno regional Con el gobernador Rafael Iseas y demás miembros Bueno, nosotros vamos a tratar de desarrollar lo mejor posible La actividad del coleo en Aragua que estaba un poco estrecha, vamos a decirlo así La manga Veteranos de Aragua es el escenario señores del campeonato Veteranos de Coleo 12.009 Para coleadores de más de 40 años 84 coleadores están disputando este título 2009 con una lluvia fuerte aquí en Maracay Y la efectiva de Luis Alonso en Panchita de Monagas El campeón Veteranos 2005 y 2008 defendiendo Lo toma Capital Nelson Calvo en el Ronaldo Efectiva en dos tiempos esa coleada y es Yaracuy Ronnie Mastrangelo en contrincante Este campeonato Veteranos 2009 en homenaje señores al vicepresidente de la Federación Venezolana de Coleo Tarcicio Díaz Dice Lara, camisa roja, campeón B del 87 Miguel Perefeo en María Leónza Aragua buscará defender el título conseguido en la temporada 2008 por equipos Luis Alonso de Monagas se llevó el título por individual también el año pasado Tiempo vencido Adonso, tiempo vencido a coleadores Tiempo vencido a coleadores Tiempo vencido para mí, imagínate, una familia coleadora de toda la vida Para mí como quien dice el juguete era esto, caballo, ganado Y bueno, qué más le puedo decir, pues un deporte nuestro Porque en otros países lo practican es ahora La organización está muy buena Un ganado muy bueno, una competencia muy arrendida Muy bueno todo, 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 gracias a Dios Que bueno, hasta ahorita todo ha salido muy bien Ahora Telpago y Coca-Cola te dan todo Porque al recargar con tus tarjetas Telpago promocionales de 20, 40, 60 y 100 bolívares fuertes Ganarás premios instantáneos como Tremenda Fiesta para ti y 100 panas Con Franco y Oscarcito, celulares Nokia 58.00 20% de descuento o productos en Burger King o Arturos Y paquetes de minutos y mensajes de texto Todas las tarjetas están premiadas Por eso tripeate el regreso clases con Telpago Y vacílate todos los premios que Movistar tiene para ti Telpago siempre te da más Continuamos con este campeonato veteranos 2009 Aragua, el estado de anfitrión Regulo Méndez en la suta Bueno y escuchando a Aragua hay que decir que ha ganado el estado de Aragua en el 2008 y 2007 Y buscando de lograr el título veteranos 2009 se convertiría en el único estado en repetir 3 años seguidos el mismo campeonato nacional Un gran ganado que estamos observando señores en esta edición 2009 del campeonato veteranos Anteriormente una efectiva para Regulo Méndez Una efectiva también para Díxter Hernández de Yaracuy Y lo toma Ramón Arias en la Carolina Este campeón nacional de la categoría B del estado portuguesa y es efectiva En la famosa Carolina El juez dice Aragua Regulo Méndez en la suta Bueno un campeonato de récords Aquí se rompió con 11 efectivas en un mismo turno El toro con mayor número de coleadas en la historia del coleo nacional eno Special Dejamos a bailador que todavía esté reinante Estaba de un caballo al agüero Que toda la tierra para antes Hace ya unos tantos años que controla en camarate Le aprendí si en su sueño Lo consigue tan brillante Ni quien no se va a sentir si es un campeón elegante Don Alejandro Bolívar Un veterano de verde Puede decir con orgullo la historia del escaparate Un campeón entre campeones Como todos bien lo saben En negro que las propiedes Como vean los corrales Señores yo me despido Voy a los corros esta tarde A ver dos grandes caballos Que consigan los mortales Al cabal de ruso negro También al escaparate De los que condenan los vengan los incomparables Mi inicio en el colegio fue desde los 13 años Quedé campeón nacional en el año 1990 Montando el caballo Gustavito Y el año siguiente en el 91 Montando el caballo Gustavito otra vez nuevamente El evento como tal es un magnífico evento Lo que pasa es que la competencia está muy rellida He tenido mala suerte con los toros El caballo que tenía Se me dio un golpe en una pata trasera Y lo tuvo que sentar Pero vamos ahí Diós Bien Bien